Se puso la noche pa' que yo no fuera Pa' que yo no fuera Se puso la noche pa' que yo no fuera Se puso la noche pa' que yo no fuera Pa' que yo no fuera Y a verte, lunita, cuando tú salieras A verte, lunita, cuando tú salieras Pa' que yo no fuera Que yo ni te quiero Que tú eres más bella que todas las estrellas Que alumbran, que alumbran el cielo ¡Ven la puerta! ¡Vámonos!